Muy bien, pervenidos Guti, Romé, Carlos, Gregorio y Divaza, pervenidos ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Talia un poco molesta, se ve muy muy seria después de que pasara a hacer la prueba del día de hoy Y es que ella perdió, de su ronda ganaron Alana y Mariana, que son del otro grupo Muy bien, pervenidos Guti, Romé, Carlos, Gregorio y Divaza Esa es la siguiente ronda que va a pasar, pero mientras como vemos a Talia está demasiado, pero en serio demasiado seria Como les digo ella pasó en la primera ronda y desafortunadamente no ganó Hasta el momento les llevan ventaja los del cuarto tierra ¿Por qué? Porque de la primera ronda salieron Mariana y Alana De la segunda ronda salió Sofi y Ariadna Entonces literal estaban compitiendo tres de los otros cuartos contra Ariadna Que es de un solo cuarto del cuarto tierra Si hubiera ganado Talia ya serían dos y dos, pero no fue así Entonces por eso es que ella está un poco molesta Está estresada, ahí la podemos ver Hasta Lupillo nada más se le queda bien y no hace absolutamente nada Pero bueno, es parte del juego Ya veremos quién gana hasta el final Recordemos que esto se define en la noche Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal